Y así, así bailaba la gente, con tirana, recura Quiero tenerte cerca, quiero vivir conmigo Quiero entregarte todo, quiero ser tu amante y tu amigo fiel Yo quiero ser tu abrigo, en las noches de frío Quiero ser el aire fresco, para convertarte en noches de jamás Y viajar contigo a un lugar bonito, donde solo exista la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito, donde todo el mundo habla de amor Y así llega, de cargado, de sabor, este rey Quiero ser el perfume, que llevas en tu cuerpo Yo quiero ser el río, donde por la noche sales a nadar Yo quiero ser tu abrigo, en las noches de frío Quiero ser el aire fresco, para convertarte en noches de jamás Y viajar contigo a un lugar bonito, donde solo exista la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito, donde todo el mundo habla de amor Y viajar contigo a un lugar bonito, donde solo exista la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito, donde todo el mundo habla de amor Buenas, rígidos, el teclado de rey Y veo que para todos los andariegos, muchachos, no vamos a ir al mismo género Voy a andariego y lo digo donde quiera Con las mujeres me gusta vacinar Soy andariego y nunca tuve frontera De los amores me gusta disfrutar Hay un refrán que dice dos arrieros Y el dinero se hizo pa' gastar Y las mujeres se hicieron pa' los hombres Yo no lo niego, me gusta vacinar Pero hay gente que yo me piense casar Voy a buscar a una chica que no amara Que sea de campo y le guste trabajar Que sea bonita y no sepa vacinar Tuve mujeres bonitas y solteras Todavía no me pienso casar Porque hay mujeres que son de la capital Y no aprendieron ni siquiera a cocinar Pero el día en que yo me piense casar Voy a buscar a una chica que no amara Que sea de campo y le guste trabajar Que sea bonita y no sepa vacinar Pero el día en que yo me piense casar Pero el día en que yo me piense casar Y ahí estamos con un tremendo sabor Amor y Elena, yo vine a ver Y a proponerle todo mi querer Le dijo quiero ser tu marido Porque te adoro linda mujer Ella me dijo te atentaré Ya te soñaba mi corazón Si por la noche ya te esperaba Porque te ha dado mi dulce amor Y como beso y el dulce amor Yo le entregaba mi corazón Porque quiero a mi morenita Y estar con ella es mi pasión María, María, María Elena María, María Linda Morena Quiero besarte un lindo pelo, quiero besarte un lado rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más linda tiene sus ojos Venga mi brazo linda morena y disfrutemos de nuestro amor Si fue la noche ya te esperaba, porque ha tardado un minuto amor Ya me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde yo se arrepentaré María 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 Elena María María linda morena María 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 Elena María María linda morena María 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 Elena María María linda morena Quiero besarte un lindo pelo, quiero besarte un lado rojo Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero más linda tiene sus ojos Ya me retiro con mi morena, porque con ella ya me casé Vamos buscando una casita, donde de cosas se arrepentaré María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena Llegó, Rey Álvarez Con ese tremendo sabor, mira que rico Quiero tomarme un trago Yo quiero tomarme un trago Que tengas, pues que con cerveza A ver si así se me olvida A ver si así se me olvida Y sacarme esa ingrata de mi cabeza El dinero sílva mi tequila Y que esté revuelto con toda mi vida Que por esa ingrata me voy a emborrachar Para olvidarme de ella no lo puedo llorar Oye, el cantinero sílva mi tequila Y que esté revuelto con toda mi vida Que por esa ingrata me voy a emborrachar Para olvidarme de ella no lo puedo llorar Tremendo sabor, Fátima Ahí está el abuelito queriendo bailar con Fátima, mira Yo quiero tomarme un trago Yo quiero tomarme un trago Que tenga whisky con cerveza A ver si así se me olvida A ver si así se me olvida Y sacarme esa ingrata de mi cabeza Oye, el cantinero sílva mi tequila Y que esté revuelto con toda mi vida Que por esa ingrata me voy a emborrachar Para olvidarme de ella no lo puedo llorar Oye, el cantinero sílva mi tequila Y que esté revuelto con toda mi vida Que por esa fátima se va a emborrachar Para olvidarme de ella no lo puedo llorar Y de que te olvido Te olvido, te olvido ¡Eh!